Eh, linterna, linterna, linterna Le pillo La traigo otra vez Te la haces, te la haces Epale ¿Dónde va, loco? Perfecto Basícola de valor y inspiración, ¿vale? Valor, reverberación, hacer daño y agua Y dar un escudito tanto al aliado como a ti Fuente de vida, quieras que para curar A tus aliados a la hora de Meter algún tipo de CC al enemigo Perfecto para 3, pues entre la Q y la Ail Y su ulti, pues, perfecto, revistir Teo de huesos más tanque, esto para tener más vida máxima Luego entrega galletas Para recuperar algo en mana, porque en early game sí que pierde Bastante mana, 3, quieras que no Una simple Q, hostia, se nota mucho Y luego perspicacia cósmica Pues menos CD, tanto en habilidades como En summoners, como en objetos utilizados Y luego ya esto, pues mira Menos CD, armadura y vida, ni más ni menos ¿Vale? Vamos a ver que tal, un Lucian me gusta Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos Con 3 support, vamos a ver que tal chicos Me gustaría traer un como jugar con Así que esta vez vamos a Un como jugar con 3 Voy a intentar ir comentando un poco Como jugar con él y esas mierdas Vale, han ido a hacer Deciros que el Blitz Tiene 1.191.000 puntos Con Blitz, vale, joder, que coñazo chaval Y odio, odio a Blitz Ahí Wargit lo que podría hacer es Robar el blue, sinceramente Ya que nos van a hacer invade Y se han quedado ahí Nos están buscando, ten cuidado ahí Nada, jugamos en torre y ya está Hizo bien Lucian ahí guardeando Iba a guardar yo, pero bueno, lo hizo Lucian Así que A lo mejor no le roban el blue Cuidado, cuidado porque como haga flash Q Te puede pillar Vale, perfecto Vas a subirnos la Q Vale, la música no está muy alta Por lo que veo está bien Vale, pues nada A ver, vamos a Ya sabéis que cuando muera un minion Podemos cosechar su alma Su espíritu Con el tema de la pasiva Y eso nos da armadura y resistencia mágica Se va acumulando Vale, me iba a quedar yo ese minion Tengo el ítem de Suporte este El de Hombre de Acero, ¿vale? ¿Veis esa bolita azul que sale alrededor mía, no? Pues Si me queda un minion Si le agito el minion Pues le doy Gano yo oro Y mi compañero también Además de recuperarle un poquito Un porcentaje de vida Vas a pulsar un poquito la línea Bueno, es que Vamos a jugar así mejor Tengo que quiero pulsar mucho ese Evo, ¿eh? No están aquí No sé si están esperando a lo mejor todos aquí Bueno Digo, es que Hay veces que lo hacen, ¿eh? Que tú puses la línea Y luego te aparece el jungla Junto con los de bot ¡Oh! ¡What! Vale, se ha quedado en el blue Al final se han hecho No sé Nuestro blue, yo creo Vale, ahí está Damos un basequito Perfecto Eh... Os comento la E, ¿vale? La E se puede tirar Hacia adelante o hacia atrás Ahí pilla Tristana Perfecto Vamos a ir a full Le metemos prender Y creo que se nos muere Vale, perfecto Una abejita Y perfecto Déjamelo cortito, Lucian Vale, tenemos una cosecha Vamos a intentar Una cosecha Una... Ahí está Una marquita esta de support ¿Veis las almas que recojo, no? Pues Es esto, ¿vale? Es lo de 3 recoge almas De los enemigos Muertos al pasar cerca de ellas Y estas les otorgan Pues al madrid Poder de habilidad Ah, creí que era Resistencia mágica Es poder de habilidad Lo que te va Fallo mío Cuidado Mucho cuidado Con un 3 bajo torre ¿Vale? Con un 3 bajo torre Bueno, también Pero con un blitz Con bajo torre Porque como te Te pillo con el gancho Estás muertísimo Os comento, ¿vale? El básico de 3 Es acumulativo ¿Vale? Pasa por 3 fases Ahora está la roja Ahora mi básico Inflinge daño mágico adicional Está, creo que La fase verde La amarilla Y la roja Creo, si no me equivoco Cuando está la roja Es el máximo Y es mi basicazo Un básico Quita mucho, ¿vale? Si yo ahora doy a blitz A tristana Le meto un ostión flipante Pero bueno Vamos a usarlo con el minion Hay mucha gente Que le cuesta mucho La hitear con 3 Cuando va a support ¿Vale? A veces es complicado No os digo que no Pero Vamos a dejarle Tampoco quiero que puse Mucho la línea Eso sí Cuidado con el blitz Que no me fío Un puto peloti Vale Toma Sicazo Tristana No me tomas en hierbas Para que el minion No nos den de hostias Uf Casi le doy a Tristana Ahí Muestraría darle Algún basiquillo Esa es La use mal La use mal No me tomas en hierbas Tengo la cua Así que Oh Hijo de puta Me pillo al final Vale Ahí Cuerpo a cuerpo Perfecto Tiramos linternita Y seguimos dándole No pero Focus a Tristana Tío Ahí Lucian Le hizo focus Tanto a uno como a otro No sé yo Hasta qué punto Ha rentado eso Hostia Mierda Vale No muero Pero ahí He fallado sin querer La E otra vez Vale Como os dije La E tiene este alcance Y se puede tirar Hacia delante o hacia atrás Vale Evidentemente Si lo tiras hacia atrás Mueves a todos Tanto los que estén delante tuya Como los que estén detrás Mira lo voy a hacer ahora ¿Ves? Los tiras hacia detrás En cambio Si tiro la E hacia delante Pues Maximizamos la Q Vale De ahí la E Bueno Ahí no está mal Le metí la Q A quemarropa A Tristana Y cuerpo a cuerpo Si las probabilidades De fallar Eran menores Ana Si he fallado 2x Tío Que big fail Loco Muchas veces Lo que se hace con 3 Es lo que hice yo Al empezar la partida Vale Lo de flash Tiras flash Más la E Y como la E Ya no solo es que mueva al enemigo Sino que encima le ralentiza Pues aprovecha Y le tiras una buena Q Pero si está ralentizado Las probabilidades de cogerle Pues aumentan bastante No se le doy jason Gracias a todos los que me estoy viendo En el directo Siento si no estoy leyendo el chat Vale Pero estamos en medio De un gameplay Así que Aún no voy a ponerle el pink Vale Cuando vayáis support Siempre intentad Intentar tener un pink O dos A poder ser Intentar ponerlo En las plantitas estas Pero hasta que no llegue el Lucian Lo voy a hacer No el Vale Al menos me he quedado yo ese minion Vale El minion gordo Lo iba a perder Lucian Así que prefiero perder Ganarlo yo Antes que Que se pierda Ojo Meto otra cosa El tema de linternita También recoge almas Vale Ahí he matado al gordo Y me han dado un alma Así que con la linternita Pues la he tirado Pues para ganar Conseguir el alma Sin más Vale Vale Eso es Uh Que mal Que big fail otra vez Cuidado Vamos a movernos Porque Ahí se ha metido Muy agresivo Blitz Por eso no Me asusta un poco Pero porque digo No vaya a ser que esté El jungla enemigo Por la zona Vamos a poner un pink aquí Estoy fallando muchas S No se me pasa Esto es lo que pasa Por estar tanto tiempo Sin jugar con 3 Es un support de la hostia Vale Yo os aconsejo que Os lo pilléis Si o si Si alguno tiene alguna duda Y está dudando ahí Sin pillarse O no haceré Estal Hacerlo Hacerme caso Porque es la hostia Vale Ahí no voy a gastar Un laku Por ahí Tristana Tiene el salto Prefiero guardarme Un laku Por el momento Lo único que han roto El pink Pero bueno Me gustaría Quedarme el gordito Vale Otra alma Vamos a ir cosechando Vamos a poner SS Avisad Cuando el de línea Desaparezca Avisad Porque a lo mejor Está lleno a mid O está haciendo run Vale Bolly está en top Lo acuedo de ver Oh, oh Fallo mío No, pero coge la linterna Tío Mierda Ahí podría haber cogido La linternita Una cuanta de morir Uff Que pena Os comento Porque Tristana Ahí yo creí que Sinceramente Blitz no estaría ahí Esperándome Pero bueno Ahí Lucian Lo que podría haber hecho Era pillar mi linternita Vale La que le tiré Lo W que le tiré Podría haber pillado La linterna Para irse conmigo Para eso sirve la linterna Además de para poner un escudito Pero bueno No pasa nada Hay fallo mío Porque no me tenía que acercar A lo mejor tanto He tratado de jugar Muy muy agresivo Como vamos bastante bien Y Lucian es un campeón Muy agresivo Y va 3-0 Tenemos las de ganar Sí o sí Así que Por eso mismo He ido tan agresivo Es más Si Lucian hubiera cogido A mi linterna Se la habríamos hecho Aquí Habríamos matado a los dos Casi seguro Pero bueno No pasa nada Está jugando un poco Pussy Nuestro Lucian Voy a la linterna Para poner un escudito Porque también Pon un escudito Vale perfecto Vamos a poner aquí Un ping Bueno no sé Si Lucian se va A base Si se va A base Vale vale Me gustaría hacer Roam Roam es eso Roam es eso Roam es irte a otra línea Y ayudar en otra Voy para allá Vamos a ir a porqueren Ya que Lucian no está Aprovecho este momento Uy No la ha pillado Qué pena Vale perfecto Vale Allí Tengo flash Si me tira la Q Tira el flash Vale perfecto Está bien Eh 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 Blitz Blitz Cuidado con Blitz Vale me voy a quedar Esta un minion Porque tengo Lo del support Y se viene en pillar Allí Ahí Para denegarlo Un poquito Vale A ver si está bien Vamos a poner aquí El ping Es una buena zona Cuando se está Aún en fase de líneas En mi por ejemplo Este ping Le va a venir Bastante bien A nuestro Mid A nuestro Veigar Bueno me tomo una poti Tenía una galletita Aquí Vamos a sacar A su minion Ahí está Ah por cierto Hay minions Que dan almas Y otros que no Vale Pero los gorditos Siempre que matéis Un gordito Siempre que muera Va a soltar un alma Vale De la pasiva De 3 Tengo que jugar Muy agresiva Ahí Le he tenido Una E Un básico Y para atrás Tengo una ulti Ya Bien La ulti Tiene este alcance Vale Y lo que hace Es Hace una especie Como de pentágono Hace como una Esperate Este gordito Mía Este gordito Mía Ahí está Perfecto Digamos que Crea Pues Estas paredes Vale Y todo enemigo Que pise esa pared Vale Pues queda Ralentizado Y a la bestia Más Voy a intentar Un gancho Vale Perfecto Ahí está Y ulti No No me han dejado Puto se le Oh Wow 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 Madre mía La que me han metido En 0, eh Madre mía Lo tenía todo calculado Ha sido meterme Y decir A por 3 Me he quedado A nada Pero bueno Ha salido bien Muy buena Vamos a poner Good job Yo me piro Porque como vengo A la jungla De un flash Básico Me mata Sin más Vale Nos pillamos Un pink Siempre que vamos Un pink Y vamos a pillarnos La lente del oráculo ¿Por qué? Porque estoy haciendo Mucho ram Y porque tenemos Bastante Tenemos bastante Control de oleadas Les tenemos Bastante ventaja Así que me gustaría Que no tuviera Ninguna hierba Guardeada Oh, oh Se han hecho Heraldo Shit Eso no me mola mucho No sé si hacer run Si tampoco Hombre Lucian solo puede hacer Bastante Pero tampoco quiero Cagarla Vamos a usar esto A ver si tiene algún ward Para aquí Vale, un pink Vamos a romperselo Hay que tener cuidadito Aquí Vale, Blitz está en top Van a tirar el bitch en top Yo creo El Heraldo Blitz top Vale, me están viendo Cuidado con Tristana Que he estado por la zona Vas a poner el SS Ya que no Vemos a nadie El gordo No, lo perdí Shit Pues nos quedamos Este minion Uh, está jodido Ahí está Le pillé Ponemos la linternita Dale el básico Que no me lo quiero quedar Un poco más Me quedaba la kill Me podía haber quedado la kill Si le daba el básico Pero bueno He confiado en Lucian He dicho Lo mata, lo mata Antes de que mora yo Vale, perfecto No maximizamos la Q Como os dije antes Y dale la E Vale, a ver si le puedo Dar el básico Me gustaría Va, mierda Tarda mucho en lanzarlo Lo más seguro Es que nos venga Blitz Así que hay que tener cuidado Aquí Voy a guardar esto Y un pink aquí Vale, perfecto ¿Veis? Con la linterna Os lo quería mostrar Ah, por cierto Si salís del rango De la linterna Deis el escudo Si yo pongo la linterna aquí Y Lucian está aquí conmigo Y tal Y yo salgo del círculo De la linterna La linterna desaparece Pero me vuelve a mí Y me da el escudo Tanto a mí Como a los aliados Que tengo a mi lado Como hagáis de ver Ahí está el gordito Para mí Vale, hacemos esto Perfecto Combo perfecto Y ahora la ulti Ahí está Y ahora la linterna Hijos de puta Maldito stun No me ha dejado Pero creo que Creo que Sí, se hace a Tristana Esa ulti de Lucian Sobraba Pero bueno Esa ulti Sobraba, tío Yo creo que se hace allí Sí, se lo hace Se lo hace Vale, ya está GG Perfecto Ha sido jugadote Chicos Jugadote Ahí lo que he hecho Ha sido eso Flash Q Pillar ¿Por qué? Porque al hacer el flash No me comía la ulti Y al no stunearme A lo mejor Podía Denegarle bastante Como habéis visto ¿Cuál es la puta? Que justo antes de tirar La linterna Una milésima antes Me ha stuneado Y no he podido Tirarme la linterna A mí mismo Para tener ese escudito Pero bueno Está bien Vale El Drake está Ya sabéis, chicos Los objetivos Son muy importantes Uh, se han hecho Hostia Pues aprovechar ahí Aprovechar en top Eh, ¿qué coño hace Blizz? Puseando Como si fuera el mid, tío What? No sé qué coño hace ahí La verdad Vamos a darle un básico Toma, básico Ya está Me hacía ilusión Defiendo un poquito a mid Ya que no Ya que no está Nuestro mid aquí Pues Así viene alguien ¿Ves? El Drake Se lo han hecho Yo no sé Dónde está Mi equipo Cuidado con Blizz Que está ahí Vale Estoy yendo Vale Ha gastado La extenuación Perfecto Worth it Vale, así está bien Ten cuidado Luego Warwick Estás ahí solo Y están todos en SS Podríamos intentar Matar a Tristana Vale Ya está Le podría haber Tirado la Q En plan Para predecir el básico El salto Que diga Pero bueno Porque a Tristana La podéis pillar en el aire Con la Q Y la verdad es que Mola mazo Cuando lo hacéis Es un Es la hostia Te sientes más poderoso Cuidado porque Como estoy Blizz ahí Como antes Me pilla otra vez Ya sé que los gorditos Siempre dan alma Así que Ahí recolectando almas Cuidado que Ceresa Que el Blizz a lo mejor Está por ahí Vale, la pillo Me meto con dos cojones Tiro rápidamente esto Y el prender Creo que muere Si no me equivoco Muere Y otra vez La puta Kenen Que pesada La pillamos Nos vemos para allá Porque viene allí Nada, me mató Ahí no podía hacer nada Vale, buena Warwick Ahí no podía hacer nada Está bajando todo el rato Tanto Kenen Como Bueno, Kenen Ya ha bajado tres veces Con esta Pero bueno Yo creo que lo hemos hecho bien Da igual que muera Siempre y cuando Tu ADC es FD Vale Si muero Pero mira Ahí Hemos hecho dos kills Por una Es worth Es más Tristana va con el culo Y bueno Y Vale Esto es un consejo Si alguien comete un error Y tal No pasa nada Porque errores Tenemos todos Mira si no yo Al principio de la partida Que la cagué Hice Tire mal dos es Todo el mundo comete errores Vale En vez de flamear Lo mejor es poner un NP Bro Y ya está Ya toma por culo Y esto sobre todo en Ranked Vale Porque en Ranked La gente Se atonta Y yo no sé por qué Vegan se ha quedado aquí Tendría que haber Alguien defendiendo Me La rompe el cabrón Al final Siendo el support Vale No No le da tiempo Ah pringo Estoy yendo Vamos Por la linterna Nadie coge mi linterna Tío Mi linterna Se la suda la gente Ok Ahí está Te pillé Por pringo Por intentar pillarme ¿Ves? Ala A tomar por culo Lo que he hecho ha sido En cuanto me han pillado a hacer Le he tirado la E hacia atrás Para traerlo hacia mí O sea Es la E Pero mirando para acá Así la traigo hacia mí Y luego la Q Porque como con la E ralentizo Con la Q La Q me es más fácil Darla Y así no fallarla El gordito Para el nene Ahí está Perfecto Ay Qué putada Creí que se iba a mover Hacia Hacia la izquierda Qué pena Habría salido bien Lo único es bot Mi equipo Creo que está pensando Más en matar Que en En defender Y eso Eh Bot Al final No se han destruido A la este Es que yo no sé Qué hace Veigar Tío Porque Veigar Estaba en top Tío Tiene que haber siempre Algo Bueno Vamos a ir para allá A ver anda Coge la linterna La linterna ¿Ves? Ahí está Vale Vamos a hacer una cosa Tiene esto Guardado Nah Aquí no le pillamos ya Evidentemente habrá Backeado ya Nah Nah Pues farmea Farmea La línea Yo es que siendo 3 Lo mejor es que vaya Con mi ADC Pero como No sé por qué Lucian Saca a mid En vez de Veigar No sé por qué Voy a otra vez a mid Dejamos aquí Un ward Vale Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Aguantad Aguantad Ay Qué pena Qué pena Pilla uno Vale Perfecto Perfecto Buenísima Está bien Vale Vale Salió ward Creí que no había pillado Es que quería Pillar a uno Y dar con la E Al otro Así defendía Tanto a Seth Como a Lucian Y bueno Ha salido bien Lo único que Lucian Al final muerto Pero bueno Cosas que pasan Así en la vida Chicos La vida es dura Y el lo el peor Así que Muchas gracias Salgo Por haberte suscrito A mi canal de Twitch Se agradece corazón Muchas gracias Loco Ves Aquí siempre ponen Wards Así que por eso mismo Este es buen sitio Para usar La lente Del oráculo Vale Aquí no tienen Wards Aquí sí No No me da tiempo A romperlo Vale Hasta luego Chao Vale Me he pillado Convergencia Ece que por el hecho De la activa Te vinculas a un aliado Y luego la pasiva Al usar tu ulti Cerca de un aliado Invoca una tormenta alada Al alrededor Y prende a los ataques básicos De tu aliado Durante 10 segundos Vale Digamos que con Lucian Eso va A estar rotísimo Lo único que Como Lucian Ya no va conmigo Pasa de mi Lucian Tío No me quiere What the fuck Como me ha matado Tan rápido Boli Creo que te metió Mordisquito Al final Uh Estoy yendo para allá Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Hay un puto comien Inputo comien Inputo comien Internita Internita Vale Aquí podemos trolear Bastante En cuanto G lance Bueno Ahí pilla allí Ahí no cuño Este no quería Vale Hacemos flash Ahora la E Y te vamos a prender A Boli Porque así no se cura Vale Hemos pillado aquí Allí Y ya está Allí Ala A tomar por culo Pilla allí Y es GG No hay más chicos Eh Mi alma Ahí está Vale Perfecto Ahí lo hemos hecho bastante bien Vale lo único que Alguien tiene que ir a defender esto Y alguien mid Set vete a mid Set vete a mid Set mid Tenemos que tirar esto ya Vas a tirar Y al C que en cuanto se le cambie Se le quite el CD En cuanto se le termine el CD Me vinculo con Lucian Porque creo que estoy vinculado a A Vigar Si no me equivoco Me vinculé hace un rato Eso es clicar encima del personaje Con el item Y ya está Vale Ni más ni menos Vale ya está Me voy a vincular Vente para acá Es que Que no llego Vale ya estoy vinculado a Lucian Veis que Le sale debajo Como una especie Como de Círculo amarillo No pues Eso es que está vinculado ya Vamos a guardear Este guarde Es muy importante también Uh mira mira Se lo podemos hacer No el puto bicho Si no hubiera dado el básico Oji A lo mejor Mmm 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 Nah Tenemos que pulsar la línea Vale no tiene ultiblif Así que perfecto Ahí ya está Uy No se ha movido Joder macho En serio Ha seguido en línea recta Tío My bad tío Vejo me dije antes Todo el mundo puede cometer Errores Que pick fail tío Ha sido en línea recta El cabrón Digo se va a mover Una mierda esa movida Ha sido en línea recta Ole sus huevos Vale Le he pillado Tampoco quiero adentrarme mucho Linternita Me salvó la linterna Toma básico Uy Que pena Algo vale Que os tengo que comentar Tristana En cuanto haga una kill O asiste A hacer una kill Vale Tiene una asistencia Consigo otra vez El salto de W Por eso mismo Me ha saltado encima Es que lo habéis visto Me ha caído en la boca Que es lo bueno Que justo He tirado mi Q Pero ahí me ha matado Y como la Q de hacer Es hace Y la lanza Ese segundito De Si fuera el momento Se la habría enganchado Habría quedado todo chulo Pero bueno Más he tirado la Q He hecho así Pum Ni ha muerto Ni más ni menos Tenemos que tirar Estos son objetivos Vale Cuando tiréis Bot Intentad tirar top Y si Bot y top Está roto Intentad tirar mid Vale Me pilla promesa El caballero Perfecto Digamos que Promesa El caballero Lo que hace Es lo mismo Que el C Que vale Nos vinculamos A un objetivo A un aliado Y que es lo que hace Digamos que A ver si Si se acerca El puto Si me vinculo Daño que el reciba Me lo como yo Vale Un 12% Creo que es Y Y creo que el daño Que haga yo Se curaba Algo así Espérate Ahora lo miro Porque era un poco Vale Te curas un 12% Del daño Que inflige A tu compañero Ahí tiro Ahí está Y Encima le protejo Vale Así que De los golpes Que se coma Digamos que Redirijo Hacia mi X golpes Vale Seguimos Seguimos Puseando Chicos Top Volia Estaba Puseando Mucho Top Siempre que Estéis aquí Poned un ward Por ahí Siempre que Estéis rompiendo La torre Por si acaso Así lo vais Venir Vale Ahí está Tristana Un buen Flash Q Y la pillaba Pero no tengo Flash Si no A lo mejor Lo intentaba Que eso queda Muy bonito Vale Lo cual es que Me gusta mucho Cuando veis Hostia Que hace Esta Que fail No lo tenéis En cuenta Vale Chicos Epic fail Madre Tú Esa Que mal Le he tirado Que mal Le he tirado Me puede reportar Si queréis Vale A ver Joder En todo Postias El boli Está fuerte El cabrón Cuidado Yo estoy aquí Solo con Lucian Y no me fío Un puto pelo Drake 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 Sale ya El Drake Y se lo van a quedar Y nuestro jungla Está muerto Vale Mierda No tengo Wards Me quedo Sin cargas Mira Un pink Vamos a eliminarlo Yo diría No, no, no No le des Porque van a venir Van a venir Nos puede robar A ver Si nos lo hacemos Rápido Si el jungla Enemigo Es tonto A lo mejor Esta Nos lo hacemos Rápido Vale Si El jungla Un enemigo Es tonto En vez de ir a Por el Drake Han ido por la torre Podría haber hecho El Drake Ellos Y luego la torre Perfectamente Pero bueno Mejor así Me gustaría irme a base Es que no tengo Mucho oro Así que me voy a mantener Por aquí Vale Aquí no hay ward Aquí si Hostia puta Va Va Aquí yo también Yo me pido a base Si me voy a pillar esto Por el tema del CD Y por comentar El escudito Porcentaje de escudo Vale Como veis aquí 10% de reducción De fremimiento Y más 5% De curación Y de escudo La curación no Porque es que Freno cura Pero Si que aumenta Mi escudito Algo que doble Quieraje no Algo es algo Siempre intentad Si tenéis entre una y otra Se suele pillar Lo que más Lo que más cuesta Vale Porque suele ser Lo más rentable Por así decirlo Depende de la situación También Vaya El support O por el que estamos yendo todos No sé si es buena idea Sinceramente ¿Ves? No, pulsar la línea No vayáis todos juntos Tío No vayáis todos juntos Tienes que pulsar las líneas Aquí lo que tienen que hacer Es pulsar las líneas Yo evidentemente Voy con el ADC Porque soy el support Y Además Lucia necesita support Si o si Y se ve mucho más rentable Vale Están peleando en mid Da igual Vamos a decir Peleo Hostia puta Vale Le empujo Y ahora Le cojo No No le cogi Eh Linterna 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 Le pillo La traigo otra vez Te la haces Te la haces Vale ¿Dónde va loco? Perfecto Algo que nos dije Con la Q Vale Es Tú tiras la Q Y si das a un enemigo Digamos que pega Como dos tirones Al enemigo Antes de Desaparecer tu Q Vale Y le hemos hecho De puta madre Se le hemos hecho Que flipas Teníamos que hacernos el varón Ahora O nuestro equipo Tendría que haber aprovechado Para hacerse el varón Porque estaban todos en bot Pero bueno No lo han hecho Pues un ward Vale Perfecto Como os dije Vale En cuanto uséis la lente del oráculo Aprovechad Y recorreros todo el mapa Que podáis Para eliminar wards Hemos Hemos roto tres ¿No? Si Tres wards Solo con una lente del oráculo Cosa que viene De puta madre Arrompemos esto Y vámonos Porque viene Por allí Por allí Ten cuidado Lucian is so bad My friend Timmons Feat So much Una mierda Le estoy diciendo Que el Lucian is malo Lo único Que como ha fedeado Como nuestro equipo Está fedeado Y tal Pues una mierda Lo estamos haciendo De puta madre Chaval A ver Los huevos Loco Pero es lo que hay Tíos Este es el lol Como os digo siempre Muchas gracias Por seguirme El leo fv Fv Que llaman Un saludo a ner Hola Con mi apellido Pues al mío también Así que Gracias por seguirme También Fernando Vale A ver Van a ir todos a top Voy a top Voy a top Vas a llorar Al Al pibe este Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Toma Linternita 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 Cójela Loco Cójela Y se viene conmigo Aquí no tienen guard Yo creo que se la podemos hacer A ver si No, no entran Shit Pero como entren Se la hacemos Ahí le he dado Al menos la he le dado La he Mi él le ha dado No, no, no No Quitad coño No, no, no No, allí le pillo Allí le pillo Vale, perfecto Worth it Aguanta Ay, que pena Uh, llega a seguir Kennen Y se la hacemos Vale, buenísima Ahí Le muevo Y ahora la Q Ahí está Y no me mata Perfecto Oh, me ha matado al final No puede ser, tío Debe tener Liandry o algo Sí, ves Ha sido por el Liandry Los hechizos prenden fuego A los enemigos Durante tres segundos Vale Y van haciéndote daño Ahí me he salvado Con A de vida Pero qué pasa Que me he ido quemando El Liandry Qué putada Si no me salvaba Ha quedado todo chulo Ese mancha al final Ahí Pero bueno Cosas que pasan, chicos Vale Hemos roto un Inibi Tendremos que hacernos El El varón, eh Yo creo Un buen momento Porque este El que más se hace De su equipo Es Kenen Una Bueno Y Voli también hace bastante Gino está haciendo una mierda Tristana está en la mierda Porque es que la hemos jodido Toda en línea En fase de líneas Como os dije al principio del vídeo Si jodéis mucho en línea Hostia puta Se nota que flipas, tío Y lo habéis visto Tristana ahora está a la mierda Y Lucian está Por encima Y Lucian es muy Es un campeón de early game Vale Perfecto Tengo este ítem Tengo redención Tengo todo este rango De redención Lo veis en el mini mapa ¿No? Todo ese rango Para tirar esto Digamos que La sale una luz Este círculo Sale una luz Ahí en el círculo Y cuando cae Cura a mis aliados Y hace daño a los enemigos ¿Vale? Ni más ni menos Tampoco es que tenga Mucho más El Drake, tíos Se lo ha hecho Hijo de puta Hijo de puta Va, digo O sea Joder Ha sido Aquí la gente Me ha hecho Ni esquiva Ni nada No intenta Ni esquivar Tan siquiera Yo no sé Por qué Ah, le jodí el salto Le jodí el salto Set Lo mato yo Pues nada Lo mato yo Gala No Cogido Me encanta El puto 3 Tío Es la hostia En serio Le vuelvo a pillar Porque si no veo Que al final Se nos muere El set Es la hostia Este champ Tío En serio Es la puta hostia Vale Tenía además La redención Así que Pero como os he dicho No os pongáis nerviosos Y guardaos Todo lo que podáis Porque de haber tenido Redención ahí Hostia puta ¿Ves? Ahora sí Así lo necesito Vale Y no me han dejado Cogerlo bien Help Help Ahí no podía hacer nada Puto Blitz Ahí lo ha hecho bien Se ha quedado ahí El puto Blitz Fallo mío Fallo mío No Ten cuidado No me esperaba El gancho De Blitz Ahí ¿Ves? Te lo he dicho Veigar Vete de ahí Uy Veigar Estás muerto Te vas a unear Ahora con la W Uy Tenía flash Ya puedes correr Uy Esa ulti Veigar Que asco Uf Casi muere La ulti Veigar Ya sabéis De la idea Lo habéis visto ¿No? A tomar por culo Me one shoteo Kenen Ya es lo malo Es que Kenen tiene Para one shot Es la hostia El Kenen Digamos que tiene Mucho boost ¿De dónde eres? Me pregunta Ner Soy de De España Madrid Vale Vamos No, no, no Dejanos Dejanos el red Vale Ahí Que le deje El red A Lucian Intentad dejarle El red Siempre al ADC ¿Vale? A no ser que el ADC Juegue muy mal O esté jugando troll O sea un puto Nob de mierda Entonces mejor Warwick Pero en este caso Es mejor que Voy para allá Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Por aquí Por aquí Por aquí Vale Tengo assist Porque le he dado el escudo Así que perfecto Tengo un assist Sin hacer nada Solo por el escudo Vale perfecto Ahí yo no sé por qué ha ido A por set el solo Sinceramente Pero bueno Nah no llegaba No llegaba No llegaba No tienen Wards Tío Su equipo No pone ni un puto Ward Y ese es un Epic Fail Más Voy a hacer una cosa Voy a guardear Aquí Es un buen Ward Más cuando está Lini bien roto Vale Lucian Vámonos Vámonos Retirada Lucian O sea podemos hacer A boli yo creo Vale no Llego a seguir boli Y le cojo Con la Q Lo que tenemos que hacer Es romper top Tío Tenemos que romper esto Que con Lucian Lo rompo rápido Vale Se ha ido hacia bot Joder Lucian Tío En serio nadie va a venir Con Ay dios Y se van todos a bot Pero por qué os vais a bot Ay dios mío La gente con los objetivos Tío Pues nada ¿Rompo yo la torre o qué? Vamos no me jodas Que sea el super El que te rompe la torre De esta Lucian Ya la habríamos rota En cero coma Ay dios mío Ahí le pillo Perfecto Ahora esto Le voy a poner Prender por si acaso Vale La linternita Aquí delante Ay joder Puta En serio no muevo Ah Diego no mueve No me jodas tú Ahí la linternita Le he puesto un poquito Se me ha ido un poquito Vale pillo No What No le pillo Pues por poco Cago en la puta Un poquito más Y le pillo Ya está Oh No me jodas que Joder Mata allí Me cago en Tío que me pasa Últimamente tío De no haber matado Allí La habría pillado Habría que dar Puta madre Vale Este le pillo Ya está No me lanzo Hacia él Porque digo Me matan Como me lance Toma Linternita Linternita Cójela Cójela Va Bueno No llegan a matar Tristan Y la pillo Bye Que siga vivo Este Joder El puto boli Lo que aguanta Chaval Madre mía Madre mía Y Lucian No sé qué coño Está haciendo ¿Dónde estaba Lucian Tío? De haber estado Lucian Con nosotros Buah Me lo habíamos reventado La bestia Le robo al gordo Sin querer Pero bueno Pasa nada Esas cosas Se perdonan Voy a poner un ward aquí Y lente del oráculo Siempre hay wards Por esta zona Siempre Vale Si aquí no hay Pues en estas hierbas Tiene que haber alguno Como os he dicho Vale Está allí Está allí Está allí Voy a hacer una cosa Voy a poner un guard aquí Nah No sube tío No sube por aquí En serio Que putada Digo Como sube por aquí O se queda aquí Le tiro la Q Y ya está Vente para el prueba Vente para acá Tío Es que al menos Conseguí el escudo Lucian Y tenía yo Asist Vas al balón Vas al balón Balón porque Yi está muerto Así que Vale Tenemos el solari ¿Cuál es la puta De tener Tato sitem Para activar? Que te quedas Casi sin botones Ahora tengo En uno Uno En otro Otro Joder Puta madre Vale Vamos a tirar Redención Yo creo Vas a esperar Por si el enemigo Aparece Vale No No va a aparecer Perfecto Yo me quedo aquí En vez de darle al balón Me quedo aquí Por si aparece alguien Va pues nada Vamos a top Lucian Vente conmigo Lucian Bueno pues que se venga este Soy tanos Dice Veigar Tal puto cual Vamos a fedear Aluminium Que tenemos el buffo Del varón Y aprovechamos Para pusear Vale Cuidado ahí No os metáis No os metáis Tan a full Por si acaso Tira la redención No vaya a ser Vamos Dolero Muchísimas gracias Loco Por la suscripción Se agradece corazón Ostias No Ahí está Habéis visto que Si tiras la Q Y mientras estás yendo con la Q Tiras la E Rápidamente La tira en el vuelo Vale Ahora lo he hecho Rápido Para que lo vierais Es otro pequeño combo Vale Vamos a pillar un minion Y lo hacemos ahora Vale Ha muerto el minion No he podido hacerlo Pero Darle hacia atrás Y lo veréis Vale Ahí está Uy Me quería Me quería meter Pues nada chicos Ha sido todo un placer Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Dejadme en la caja de comentarios Que campeones creéis que siga trayendo Y hasta el siguiente